Módulo académico de aprendizaje diseño tipográfico La tipografía está en todas partes, en los libros, los sitios web, las vallas publicitarias, las señales de tránsito, los empaques de los productos, etc. Es simplemente el estilo apariencia del texto. También puede referirse al arte de cómo escribir las letras en un texto. Las letras son tan esenciales en la comunicación gráfica que podemos imaginar todo tipo de objetos gráficos hechos de letras puras. En cierto modo, las fuentes tienen su propio lenguaje, ya que pueden ser informales, neutras, exóticas o gráficas. Por eso, para lograr la armonía visual en un texto, es importante que considere su mensaje, la fuente y que éstas coincidan con el producto final. Es por esto que en esta unidad trabajaremos tendencias tipográficas como el lettering, el graffiti, la tridimensionalidad y cómo cada una de ellas puede ser aplicadas en los diferentes entornos para crear cultura. Bienvenidos. ¡Gracias!